La defensa estoy muy feliz, creo llegar a un equipo muy grande, ya desde la primer charla mi agradecimiento era por el hecho de que hayan pensado en mí, por más que hubiera otros entrenadores, que a mí eso jamás me molesta para nada, sino simplemente agradecer por la posibilidad que le podían dar a uno. Bueno, después se concretó, estamos acá y con muchas ganas de afrontar esta situación. Ya desde el primer día y la primera conversación con el plantel hemos encontrado una muy buena predisposición, sabemos que no es el mejor momento y especialmente la primera práctica, pero yo soy de hablar mucho, por ahí demasiado y trato de hablarle no solamente de los futbolísticos, sino de todo lo que requiere y que necesita un jugador de fútbol para estar de la mejor manera. Así que la situación es difícil, pero van cinco fechas, quedan 14 partidos por delante y todavía podemos hacer un muy buen campeonato, que eso es para lo que vengo a hacer y para lo que van a trabajar, porque Racing tiene buen material, tiene buen plantel y muy convencido de que vamos a dar vuelta a esta situación. Yo no soy un técnico que me ato a un sistema ni a una sola forma, ni de arranque, ni en el mismo momento del partido, puedo variar y puedo modificar. Bueno, trataremos de elegir lo que sea lo mejor para el equipo. Me gusta mucho buscar lo que hay dentro del club, tratar de que los chicos que están en el club, que últimamente han salido bastantes, sepan de que la posibilidad está para otros también y trabajar. En un club y cuando las cosas no están del todo bien, especialmente lo deportivo o fundamentalmente lo deportivo, el hecho es que hay que poner el buzo, empezar a trabajar y ir viendo. Después el sistema saldrá de acuerdo a lo que uno vaya viendo en los primeros partidos y lógicamente que trataremos de darle un orden, una forma y un destino al equipo. Racing, como decía yo y se lo dije a los muchachos, en los últimos 50 años por ahí logró uno o dos títulos y eso no es normal que pueda pasar con un equipo grande. Todos tenemos el problema en la cabeza de que hay que trabajar todos juntos para que Racing pueda volver a ser ese equipo que fue, me acuerdo en una década atrás, la envidia de buzo.